Estamos en el Palacio Real Testamentario. Este palacio fue un edificio histórico de la mayor importancia en la época de los Reyes Católicos, porque fue aquí precisamente donde Isabel pasó sus últimos días. Nos comentaron que en la época en la que se le dio uso como cárcel, que fue justo después de la posguerra, tuvieron hechos de torturas, de sufrimientos, de lo que sabemos que al final sucedía en aquella época. Sobre todo los fenómenos que sobresalen más en este edificio son pasos, ruidos sin explicación, una de las personas encargadas de aquí nota perfectamente cómo le traspasa algo. Esas sensaciones y esos fenómenos extraños están localizados en la primera planta. La sensación que me queda es que hay algo más. Muertos, muertos, hombres muertos, vistos como escoria. Están insultando a un hombre, pero están golpeando, y es como si fuesen a sacarlos para otro sitio donde también va a haber ahí... Como que aquí los incubaban y en el otro lado los exterminaban. Nos encontramos en lo que sería la segunda parte de nuestra primera investigación, del Palacio Testamentario, en esta bodega, en el caserío de Casa Alfredo. Una bodega industrial que data del siglo XVII, y en la cual se han encontrado restos humanos procedentes de los presos de ese palacio, que se utilizó como cárcel del Palacio Testamentario de Medina, en el año 36. Aquí exactamente se han encontrado 26 restos de los cuales 23 hombres y 3 mujeres pertenecen a unos presos que fueron ejecutados justo en la puerta de esta bodega el 8 de diciembre de 1936. Justamente vamos a llegar al lugar donde estas personas que fueron asesinadas, según fueron arrojadas, vamos a ver ahora el respiradero, fueron cayéndose. Y justamente donde está ese montón de tierra, igual que ahora vemos cómo se acumula la tierra, ahí según fueron cayendo, ellos fueron acumulándose en una especie de pirámide, y con el tiempo la descomposición humana, la descomposición de los cuerpos y demás, produjo que los restos se fueran dispersando por toda esta cámara que tenemos delante. En este caso hay testigos, testimonios, que sin saber que familiares habían ido a parar a esta fosa de la guerra civil, han ido de visita al Palacio Testamentario y han tenido sensaciones desagradables, se han encontrado mal, han tenido sentimientos que los han desubicado, de tristeza, de pena, y con intensidad que no sabían explicar, y luego han descubierto que familiares que habían estado allí, en el Palacio Testamentario, presos, sus restos óseos se habían encontrado justo en esta bodega. Los restos de mi abuelo aparecieron en esta bodega. Mi madre tenía seis años cuando a mi abuelo le detuvieron. Ella me solía contar que cuando salía del colegio iba a la cárcel a estar con mi abuelo, que estaba muy cerca de su casa. Les dijeron que el 8 de diciembre les soltaban, y en casa habían preparado una comida para celebrar que ya mi abuelo volvía a casa, y como veían que las horas pasaban y no llegaban, le dijeron a mi madre que se acercara a la cárcel a ver qué es lo que pasaba. Cuando mi madre llegó a la cárcel, se encontró a militares, a gente que normalmente no estaban cuando ella iba todas las tardes, y le dieron una carta, y en esa carta ponía que a mi abuelo le habían sacado por la noche. Aproximadamente en 2003 yo contacté con la memoria histórica, y a raíz de ahí pues nos fueron enviando documentación que se había encontrado de mi abuelo, una carta que se había encontrado de mi abuelo, que había mandado a la familia, y el año pasado me comentaron que se había localizado esta bodega. Nos acercamos en mayo, y lo que había aquí pues era un montículo de huesos. Después de la visita a la bodega, nos fuimos al pueblo a dar un paseo, y como a mi pareja le encanta la historia, pues le dije de visitar el Palacio Testamentario. Entramos, empezamos a visitar todo, y yo dejé a mi pareja en una sala, y fui a entrar en la otra, donde está la representación de la cama de la reina Isabel, y nada más entrar, pues tuve una sensación de que las piernas me temblaban, el vello de punta, y terror, mucho terror, vamos, que tuve que salir fuera. Comentándolo con Sofía, de la memoria histórica, me dijo que en esa cárcel había estado mi abuelo. Parece ser que con la enfermedad de la filoxera, de principio del siglo XX, esta propiedad es abandonada, tanto la bodega como el caserío que había anexo, y pasados unos años, su elevación militar, lugar abandonado, es un lugar, digamos de alguna manera, idóneo para las personas que son asesinadas, poderlas, hacerlas desaparecer de forma fácil. Pudimos constatar que los disparos, eran disparos, lo que estas personas habían recibido, habían sido realizados con armas de guerra, de hecho pudimos encontrar algunos casquillos de Mauser, que era el fusil de uso normal en el ejército en la época, además de balas de pistola de dos calibres diferentes. Lo primero que se realiza es el trabajo histórico, después lo que realizamos es el trabajo arqueológico, con una metodología muy precisa, para que no se pierda ninguno de los objetos relacionados con las personas, las pruebas periciales que puedan acompañar a esos esqueletos, y una vez terminado ese trabajo arqueológico, se recogen, si pueden ser individualizados, cada persona se recoge en una caja, y si es como en este caso, que estaban dispersos, estaban revueltos unos con otros, lo que hacemos es recogerlos por niveles, y a partir de ahí, son llevados a un laboratorio, es un laboratorio donde van a ser estudiados por antropólogos y forenses. Los arqueólogos todos inciden en lo mismo, hay un denominador común, que es que tienen un malestar general, es decir, son personas profesionales acostumbrados a levantamientos arqueológicos, a catas, a fosas, etcétera, y la sensación que tienen en esta bodega, cuando se encuentran esos restos óseos, es de una intensidad que antes no han tenido. Me dijo, baja, baja que vas a alucinar, esas fueron sus palabras, baja que vas a alucinar. Te sientes como presionado, te presiona el ambiente. Estaba como nerviosa, mientras íbamos paseando por los pasillos, nerviosa y a la vez alucinada, esa es la palabra. Pero aquí se notaba algo que te angustiaba, que te generaba como escalofríos, como nervios. Es cierto que desde el primer momento, hablo personalmente, a mí es un lugar que te sobrecoge. O sea, ahí hay una tensión dentro del espacio, que hace que te sientas completamente sobrecogido, y de alguna manera una sensación continua de angustia. Y además es algo que no ocurrió el primer día, sino que aquí hemos estado trabajando meses, y personalmente yo es algo que he sentido a diario, y que ahora mismo que estoy sentado aquí, y llevo aquí un rato corto, y no estoy solo, y estamos en compañía, y yo esa especie de presión, es algo que lo noto continuamente. Como que te estaban mirando, como que alguien te estaba diciendo, haz las cosas bien, por favor. Reportaje especial, cuarto milenio, asombroso en cuanto a documentación, en cuanto a hallazgos, en cuanto a imágenes, y claro, yo creo que a lo que se refiere el reputado arqueólogo Julio de Olmo, en Valladolid, es a volver a un lugar, quizás no solo con, digamos, la mente puramente material, o de la recopilación que hacen, en este caso, con la memoria histórica, sino que de pronto, contando todas esas historias, se genera y un algo, que no nos contaron nuestros compañeros, y hasta el arqueólogo acostumbrado, a lo puramente físico, pues se impresiona, y a mí me impresiona igualmente, escuchar a este equipo de profesionales, en ese lugar, bueno, es más, el peso y la densidad, claro, cuando uno ve que es todo lista de nombres, pues hay que decirlo, se le ponen los vellos de punta, todos los nombres, Julio de Olmo, menuda recopilación, y como somos Cuarto Milenio, nosotros contamos todo de todo, y lo hemos hecho, en un sentido y en otro, en esta terrible cicatriz de la guerra civil, y el misterio de más, no sabe de bandos ni de políticas, porque hemos visto historias de este tipo, en diferentes frentes, y en diferentes entornos, y en diferentes ideologías, pero, eh, impacta recibir esto, desde luego, el único, sin par, sin igual, nuestro querido, Alfano Aranz, eh, pivote fundamental, en esta reinvestigación, que es lo bonito, que ya el caso inicial, cuando hablábamos de, de Dino del Campo, lugar maravilloso, ya era impactante, pero lo que no sabíamos, es que esas palabras de Aldo, esas sensaciones, pues hombre, hilaban directamente, con un hallazgo, que no pudimos contar, porque se estaba produciendo, por eso les he dicho, que en la prensa, había sorpresa, eh, en torno a este, casi agujero, donde se mira el pasado, Alfons, bienvenido, buenas noches amigo, gracias, buenas noches, estabas impresionado, viendo el reportaje tú mismo, totalmente, es un, yo no había visto, ciertas imágenes, ciertos testimonios, y aparte de que, el sitio sobrecoge, porque es un sitio, no es una bodega al uso, no es una circunstancia, al uso, como bien has escrito antes, y ya de por sí, bueno, los testimonios, lo que vamos a ir hablando, a continuación, es, no va a dejar indiferente a nadie. ¿Cómo los arqueólogos, acostumbrados a hacer catas, en todo tipo de sitios, pensemos en una cosa, arqueólogos, especializados, eh, en recuperar, cuerpos, en general, ajusticiados, en diferentes sitios, cunetas, o sea, vamos a ver, que tienen ya coraza, eh, ¿qué les pasa en este sitio? Totalmente, ellos siempre dicen lo mismo, que no se esperaban, eh, la brutalidad, con la que son encontrados, varios cráneos, con varios disparos, eh, en el, en los frontales, el cráneo, es decir, ellos describen, cómo les sobrecoge, aparte de, de bueno, del, del sitio, evidentemente, de la bodega en sí, la forma, en que se han realizado, esos, esos asesinatos, a bocajarro, disparos directamente, encima de los ojos, que en pocas ocasiones, se han encontrado, tan sobrecogidos, en, en una circunstancia similar. ¿Y hasta qué punto, definen algunas cosas, que entrarían de lleno? Yo me imagino que, que con nuestros compañeros, se hizo ahí, esa especie de burbuja, y uno es más sincero que nunca, y cuenta cosas, que a lo mejor luego, delante de otros ámbitos, o especialistas, pues es más cauto, ¿no? Pero cuando estás en el sitio, ¿eh? Y hemos estado, en muchos, en muchas cuevas de este tipo, artificiales, relativamente modernas, pero donde han pasado cosas, sabemos lo que se siente, en esa especie de claustrofobia. Damos la bienvenida, a nuestra querida compañera, Clara Tavoces, Clara. Gracias, de nuevo, ¿eh? Como decíamos ayer, ¿no? Sí, hace seis meses. Clara Tavoces, el jardín de las brujas, ¿eh? Te deseo todo el éxito, como siempre. Prólogo de nuestro compañero, comentario de nuestro compañero, Javier Sierra, y es que el equipo de Cuarto Milenio, nunca deja de crear, ¿no? Se ha aprovechado también el confinamiento, para seguir haciendo cosas, Clara. Pero una vez más, nos encontramos con una historia, que te sobrepasa, porque luego hay un montón, de sorpresas. Me gustaría que aclarases una cosa, y es, este testimonio que es tremendo, de esta persona, cómo encuentra los huesos de su abuelo, y esa relación con el otro entorno, y el sobrecogimiento, porque les ha pasado a muchos. Esa especie de radar personal, y luego, ¡pum! Es que estaban ahí. Claro, quizá, pues, nuestros televidentes no saben, eh, el trasfondo de esta historia, ¿no? No es que ella, le avisan de que aparecen los huesos de su abuelo, en esa bodega, y luego va a Medina del Campo, pues, va con su pareja, que es aficionado a la historia, y deciden entrar en el Palacio Testamentario de Isabel la Católica, sin tener conocimiento, primero, de que aquello había sido una cárcel. Claro. Se enteran, evidentemente, que es una cárcel, pero lo que no sabía, en ningún caso, es que su abuelo, había estado preso, en ese mismo edificio. Claro, esto es simplemente marcado. Esto se entera, se entera pocas semanas antes, de la realización de este reportaje, precisamente, a través de los amigos, de la memoria histórica de Valladolid, que son los que le especifican, que su abuelo, realmente, estuvo preso allí. Ella sentía algo, que no había sentido nunca. Claro, no hay una sugestión previa, de decir, bueno, es que mi abuelo, estuvo preso en este lugar, se puede entender, nos podría pasar a cualquiera. Ella no tenía ni idea de eso. Alfond, se convierte en noticia, y ¿qué diferencia hay entre cuando nosotros investigamos, y qué elementos podrían llamar la atención, de lo que pasó en la primera investigación, incluso sensaciones de Aldo, para lo que luego se ha ido abriendo en este libro del pasado? Bueno, en este caso, estamos ante una segunda parte, claramente, vamos a decir, pronosticada, pero no es así. Muchas veces nos encontramos con situaciones donde tiene por qué haber una explicación, o no. Y después de que Aldo sacara una serie de nombres del gobernador Pimentel, etc., llegó a nosotros de nuevo Medina del Campo, porque dijeron, hemos hecho una cata arqueológica donde estamos dando con varios de los represaliados que una noche de un 8 de diciembre del año 39, salen de ese palacio testamentario del primer reportaje, salen de esa cárcel, les llevan a esa zona, a una bodega que estaba casi tapada, abandonada. Hablamos de una extensión grande de miles de metros, donde hay una parte, que es una boca de una bodega, donde está cegada ya, y hay un respiradero. Y allí, sobre el respiradero, les dan el tiro de gracia, los tiros de gracia, y van cayendo al fondo de la bodega. Es decir... Y la fosa del horror, vamos. Exacto. La situación donde aquellos que fueran, no fallecieran instantáneamente, como es estar allí, dentro de ello, agonizando. Y luego, lo más importante, sacaron a 40. Han encontrado a 23 hombres y 3 mujeres. ¿El resto? Bueno, esas imágenes, Clara, en tres dimensiones, que yo cuando las veía hace escasas horas acopladas a este reportaje, me han dejado sin palabras, porque uno piensa... Eso era como... Bueno, parecía un poco la cima de los huesos, sinceramente, ¿no? Sí. Sí, son unas imágenes que realmente las van haciendo con muchísimo cuidado, capa por capa. Van levantando capas. Dados cuenta de que desde el respiradero, que es donde arrojan a los cuerpos hasta el fondo de la bodega, hay 10 metros. Pero cuando los arqueólogos llegan al lugar, lo que se encuentran es que esos 10 metros están cubiertos de tierra. Con lo cual, tienen que empezar a quitar capa por capa y realizando esa tecnología con fotografías que permite luego hacer una composición del lugar de cómo estaba situado todo aquello, ¿no? Esos huesos que estaban esparcidos por cualquier lado con el paso del tiempo, no estaban apilados en un sitio, pero sí en una zona concreta de la bodega, que es donde además luego nosotros realizamos el aislamiento. Y ahora lo vamos a ver. Matizar una pequeña cosa que yo creo que estos asesinatos se producen en el 36. 36, perdón. Sí, 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 sí. Perdón. Creo que has dicho 39, pero mejor para Madrid. Es lógico, es lógico. Por supuesto. 39 ya estaba la contingencia. Y además, comentaba Julio del Olmo un detalle, porque lo que ha dicho Alfonso es muy interesante, efectivamente, los tiros se los encuentran en la cara, en la boca, o sea, en lugares muy destructores, por así decirlo, y es porque esas bodegas, cuando en principio sucede, digamos, a su elevación, todo aquello, eso ya estaba abandonado por, como han explicado, por la filoxera, pero estaba relativamente cerca del pueblo de Medina del Campo. Con lo cual, si en alguna ocasión se encontraban esos restos, lo mejor era que no se les pudiera reconocer o no se les pudiera identificar. De ahí, esos tiros dan a bocajarro en zonas, digamos, trascendentales como la propia Caran. ¿Por qué estaban tan impactados los arqueólogos, Clara? ¿Unos arqueólogos tan avezados? ¿Qué pasó en ese momento? Porque se les ve francamente con la carne de gallina cuando se les puede grabar, que esto es lo asombroso, no pasa todos los días. En el caso de Julio del Olmo, me sorprende aún más porque él mismo explica que él vive en un pueblo y él tiene bodega. Tiene una bodega, está acostumbrado a los ambientes de las bodegas que son bastante, en algunos casos, no todas, pero opresivos, donde hay una humedad considerable y donde realmente te puedes notar incluso que te falta un poco el aire. Es decir, que hay cosas que en principio podríamos achacar algo completamente normal. Claro, cuando sabes que son gente que ha estado en otros levantamientos, no solo de fosas comunes como las que hicieron en el cementerio del Carmen, donde ahora mismo hay una gran fosa que han construido, donde han llevado estos cuerpos y otros están situados allí, sino que han estado acostumbrados a levantamientos en tumbas de otro estilo. Dice que no es lo mismo, que es un ambiente diferente, que no son muertes naturales, no es lo mismo que llegas a una tumba romana, que bueno, pues el finado o lo que sea, falleciera por otras causas, sino que aquí ha habido un escarnio en la historia a estas personas se les ha silenciado y durante 80 años han permanecido en la más oscuridad y en el más absoluto silencio. Es como de repente llegar a un sitio y encontrar algo que bueno, no te podrías esperar, aunque en realidad ellos estaban esperando encontrar eso ahí porque partieron de una serie de cartografías, de unas fotografías aéreas, pero nunca tienes la certeza y desde luego estaban bastante impresionados tanto Julio como parte de su equipo. Es que el equipo hablando de que casi no tan, por supuesto, su gestión, perfecto, pero es interesante saber cómo arqueólogos especializados en este ámbito tan dramático de la arqueología, oye, es que sería para entrevistar, hemos hecho algunas entrevistas yo recuerdo en Granada, casos en Ciudad Real de personas de diferentes ámbitos de la guerra civil española y había muchos que bueno, como decirlo, se sinceraban, pero ese es el buen trabajo de nuestros compañeros porque si no, no se sinceran y me parece lo lógico, lo normal, o sea, por qué voy a contar yo cosas de sensaciones y hay sitios muy especiales como si los sentimientos o los lamentos especialmente concentrados en ese tubo se mantuvieran ahí reverberando, ¿no? De hecho, en el municipio se sabía de fondo que ahí había algo y que había pasado algo, es decir, no es hasta que cambia de propietarios, van heredándolo, hasta que se atreven a decir, vamos a ver que es de cierto, vamos a ver qué hay, ¿no? Una vez que la propiedad, porque es una propiedad privada, no hay que olvidarlo, ya concede el permiso para poder trastear con la tierra un trozo de tierra que se deja de cultivar, que se deja de hacer, está parada en el tiempo, vamos a ver qué hay. Bueno, pues eso depende de un señor que les da permiso y justo ahí descubren que efectivamente era verdad los rumores que se habían pasado de boca en boca de generación en generación que ahí había en esa bodega algo. O sea, la memoria popular que a veces descartamos resulta que sí y cuando va a la fotografía aérea y ve una anomalía resulta que las cosas coinciden y cuántas veces en la historia y en la arqueología pasa esto, que hay un rumor previo al que no se hace caso durante 80 años. Es más, nuestro equipo hemos podido filmar a 400 metros de esa bodega otro lugar que le llaman el pozo porque efectivamente te parece que hay un pozo donde han empezado ya unos trabajos de recuperación donde creen que existe también otra fosa como esta con otras posiblemente no sé, pues 30 o 40 personas no saben exactamente lo que se van a encontrar y que los trabajos cuando estuvimos nosotros que ya estaban realizando cuando nos atendieron amablemente Julio del Olmo y su equipo realmente ya habían encontrado una estructura y lo que queda es ahondar, bajar hasta llegar al nivel donde se encuentren los cuerpos. la pregunta que nos hacemos compañeros y ahora vamos al aislamiento y a lo que pudisteis ver vivir, sentir e investigar con el gran el super crack Uriarte Luis Uriarte y todo su equipo que además yo creo que hay un rendimiento brutal solamente de imagen ya no solo por lo que van a contar Clara y Alfond porque hay varias cosas visuales y auditivas sino que visualmente visualmente en el sentido arquitectónico incluso es una sensación que yo que siempre en mi hogar puedo ver todo el ensamblaje de todo este reportaje como de todos los compañeros digo espero que ustedes tengan la misma impresión de estar metiéndonos dentro de este sitio que es una vena de la historia claro la reflexión añadida es cuántos sitios quedan donde el rumor es donde no ha habido investigación esto pasa Alfond Clara como a mí me ocurre voy por algunos sitios y siempre Carmen siempre dice que digo lo mismo dice pero si siempre esa montaña y decimos pero cuántas cuevas ámbito rupestre puede haber ahí que nadie le ha dado por meterse es decir sabemos de la historia porque alcalde del río Sautuola el otro hicieron por ir y meterse no sabemos cuántas catedrales prehistóricas y por descubrir y cuántas fosas del horror hay por descubrir pues muchas que no se ha hecho la demanda de investigar aquí lo hicimos con este ámbito de la investigación si quieren un poco en el ámbito repito para el psicológico ¿qué ocurre? alguien dirá bueno esto no es bueno esto esto bueno yo añadiría todo esto que el eco que tienen estos hallazgos puede ser mucho mayor si le acoplamos una sincera opinión de los arqueólogos que sentían esto humanizamos un poco una situación puramente mecánica o de búsqueda o de rastreo vamos a ver ese aislamiento vamos a ver esas cámaras atentos no les voy a decir nada atentos a lo que se percibe y oído avizor no les voy a decir nada no les voy a decir nada y mucho más la no les voy a decir nada no les voy a decir nada Lo que he traído es un proyector con unas imágenes de la guerra civil. Vamos a hacer una experimentación a ver si proyectando estas imágenes podemos hacer que algo se remueva. De acuerdo. Estamos con Alfa Naranz y con Luis Uriarte. Luis Uriarte ha montado un dispositivo que nos puedes explicar brevemente en qué consiste. Sí, hemos montado cuatro cámaras, una diastérmica y lo que tenemos cubierto son dos de los pasillos, que son los más importantes, y sobre todo la zona en la que han aparecido los huesos. En estos momentos se puede ver que estamos proyectando sobre esa zona las imágenes de la guerra civil a través del proyector. Y hemos puesto ahora bien una serie de sensores de movimiento y unos termómetros que nos irán diciendo si hay algún tipo de variación que pueda ser extraña. Con Alfa Naranz, aquí los dos juntos, vosotros vais a controlar un poco lo que vaya pasando por si yo no detecto algo, pero si yo detecto algo también os lo iré comunicando a través de los walkies. Eso es, y cualquier cosa que nosotros veamos te avisaremos rápidamente. Perfecto, pues me voy para abajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esta partida, poder de la imagen estábamos creo que todos aquí un poco acurrucados. Estamos observando el reportaje e inmediatamente por instinto la sensación, ¿verdad? ¿Les ha pasado a ustedes? Luis Uriarte, Alfa Naranz, Clara Tauces, en un lugar que parece, decíamos Alfa, un yacimiento arqueológico, aunque es un yacimiento arqueológico moderno y lleno de dolor. Hay instantes como ese de, yo no sé, orbes calor, cambio de temperatura, cosa inexplicable, no sé muy bien definirlo, ahora nos comentaréis por el informe de Uriarte, pero ese momento del portón, y como si eso no saliese al paso, o saliese al paso a saludar, visualmente tenga explicación o no, es tremendo. Es impresionante. Como casi siempre, como casi siempre, en el 97-98% de los casos. Lógico, lógico. Pero cuál es mi sorpresa cuando, de pronto, escucho las psicofonías y no, no... Bueno, claro, ¿qué es eso? Es que la de ayuda, es, diría el gran Germán Arcomosa, ¿no? Tono y timbre, absolutamente, o sea, parece, le pasa esto de vez en cuando a Clara, pero parece de esas de otra época, de otro tiempo. Lastimero. Cantarín lastimero. O sea, lo oyes en el reportaje, como les habrán pasado nuestros espectadores, y es tremenda. Ayuda, pero, ¿qué? ¿Qué me cuentas? Yo estaba ahí. ¿Qué me cuentas, Clara? Quiero decir, bueno, yo estaba ahí, y ellos estaban ahí, en el otro lado, en la tienda de campaña, en el centro de control, donde había micrófonos por todas partes. Eso no se capta en todos los micrófonos, se capta en mi grabadora y en un micrófono, y sin embargo en otros que hay, no. Y sucede también con el tema de las orbes que hemos visto, que esa especie de expresión... ¿Qué es eso? Clara, ¿qué creéis? ¿Tenemos informe de Uriarte también, no? Sí, tenemos informe de Uriarte. Mira, yo te voy a leer lo que dice Uriarte. Uriarte, ya sabemos que Uriarte es de lo más escéptico que hay, y él dice que las partículas en suspensión carecen de cualquier... O sea, este fenómeno tendría que verse con cámara IP que está justo detrás y no recoge nada fuera de lo normal. O sea, ¿quién de las cámaras que tiene que captar eso no lo capta? No lo capta, no lo capta. Estamos hablando de un sitio, para que nos entiendan los televidentes, donde hay una humedad del 75%, es decir, polvo, no hay. Es decir, tú tocas la pared y la pared es como si fuera arcilla y se te deshacen las manos. El suelo igual. Es decir, es como un sitio embarrado, embarrado, pero que, de hecho, los arqueólogos dicen que el respiradero, que ese, que finalmente está tapado, es decir, por ahí tampoco entra nada, porque después de tirar los cuerpos, con el paso del tiempo, debieron de ir tirando otros materiales y aquello está cegado y no entra nada. Ese respiradero tampoco tiene posibilidad de que entren partículas de polvo. La humedad es constante y la temperatura también. La temperatura, estamos hablando de unos 12 grados y medio aproximadamente, que no varió. Y solo se produce, además, eso en cierto momento. En cierto momento. No es todo el rato que pasa eso, ¿no? En cierto momento que fue durante el aislamiento. Durante el aislamiento. Bueno, yo quiero contaros una cosa y decir lo que queráis, pero a mí me ha parecido muy sugerente. No lo hemos hecho más que en dos ocasiones, creo yo. Me puedo olvidar, ¿eh? Porque, claro, son tantos reportajes durante tanto tiempo. Esto es un poco volver a la acción, ¿no? Como decíamos, eso de... Hablábamos ayer, decíamos ayer. Ya estamos enfrascados en este programa que tiene de todo, como ustedes pueden comprobar. De todo. Y una de las partes. Una de las partes, no el todo. Es muy interesante porque intentamos que ustedes sepan lo que pasa en algunos lugares, aparentemente, que significará lo que sea. Pero yo recuerdo, amigo Alfon, Clara, Belchite, año 2011, y a Sergio Fernández de Pinedo, nuestro jefe de imagen, junto con nuestro realizador Camilo Rey, que ahora estará escuchándonos, evidentemente. Se le ocurre algo, porque él es muy así, se le ocurren cosas raras. Dice, ¿por qué, Iker? ¿Por qué no ponemos un... Es que no lo había vuelto a ver hasta ahora. Un proyector, y ponemos imágenes de la guerra civil en Belchite. Que es más, quizá podamos recuperar, evidentemente, esas imágenes. Lo hicimos como un previo, y yo creo que Uriarte se quedaría bien con la copla, quizá, o... Y en Belmez, en Belmez... ¿En Belmez también lo hicimos, Clara? Proyectamos las caras. Ah, bueno, pero caras. Caras en la... Pero guerra civil me refiero. Sí, sí, no, no. ¿Qué ocurrió? En Belchite, la imagen visual, esto lo hemos hablado mucho, Pérez Campos y Carmen y yo, hubo un momento en Belchite, en la noche, donde las ruinas hablaban. Es decir, las imágenes de bombardeos, en Aragón, por ejemplo, volvían a calcarse con aquellas paredes. Os voy a contar una cosa. Nosotros, como equipo, evidentemente, yo no he podido estar... La mayoría de los reportajes son de ellos, y es su éxito, no el mío, pero yo he estado en algunas investigaciones, evidentemente. ¿Nunca el equipo ha vivido tantas cosas? Pensadlo, ¿eh? ¿Cómo? Bueno, sí, en Belmez vimos cosas también, Clara, pero, bueno, curiosamente, proyectando, vamos a tener que proyectar más veces. Entonces, Javi Pérez Campos tiene la experiencia inicética de su vida. Yo no lo había relacionado tanto, pero sé que en todo el previo, y Sergio podía decirlo, estuvimos proyectando en diferentes lugares y quedándonos un poco extasiados, en pleno silencio, imagínenlo. Jolín, la guerra civil volvía al epicentro de pueblo abandonado por la guerra civil, y nadie lo había hecho, y se nos ponía los pelos de punta. Se despertó, hay algo, es su gestión, lo que ustedes quieran. Pero ese día Javi Pérez Campos, en una de las iglesias de Belchite, observa la llegada de una figura, sea lo que sea, y ahí no había nadie. También se graba una... Claro, de todo. Dice, ayuda Javi o algo así, ¿no? Javi, ayuda. O algo así, es que se estoy recordando, sí. Javi, ayuda o Javi, ayúdame, me sacarán de dudas. Pero hay una grabación, y Javi se queda absolutamente demacarado, pálido, es el primer aislamiento de la historia de Cuarto Milenio. Ojo con los paralelismos, ¿eh? Estamos a unos 200 metros, que es como la copia al fondo de todo esto, 10 años antes. Y nos llama Javi, que estáis aquí, estáis aquí, ustedes saben la historia. Y ve como alguien, si no recuerdo mal, como con un candil, algo, no sabemos si un niño, alguien, avanzando hacia él, y de repente se esfuma. Es un impacto brutal. Bueno, pues, hubo esa especie, no voy a decir de invocación, ¿no? Pero de experimento visual, vamos a llamarlo así. Como una historia de imágenes solapándose con una ruina real donde eso pasó. Y otro miembro del equipo, que no voy a decir quién, pues, tuvo otra experiencia realmente de poner los pelos de punta, de punta, cuando, en un lateral del camino de esa calle central de Belchite, y después de todo esto que estamos haciendo, se le aparece una figura, así, ¿no? Que se incorpora una sombra alta, sombra o tipo embozado, y además este hombre, que es bastante pragmático, se queda como diciendo, vale, ¿y sabes lo que interpreta este hombre que creo que me dará permiso para contarlo? Y es miembro de mi equipo, desde el principio, y ahora igual está rabiando porque lo estoy contando, dice, Iker, tuve la impresión sincera de que esa cosa, y él es bastante escéptico, esa cosa me dijo, vale ya. Es decir, vale ya de montar aquí el follón, las cámaras, ponemos respeto a este sitio, esto no es un plató de televisión. Y en esa noche, Carmen podría contarlo, hay otras experiencias auditivas, joder, todo el mundo tuvo experiencias menos yo, todo el mundo tuvo experiencias menos yo, pero a lo que voy, compañeros, permitidme este anexo, ya me conocéis, es que cuando pusimos la imagen y guerra civil, ahí pasaron una serie de cosas removiéndose como pocas veces. Y fijaos lo que os ha pasado. Es que es muy curioso porque yo, lo sabe Clara, tengo la costumbre de por el walkie ir marcando también los tiempos, lo hace ella, etcétera, y justo, digo, Clara, quedan cinco minutos para terminar el aislamiento, y creo que es ahí cuando sale la voz. Lo que pasa que yo es que mi interpretación de esa voz, es una interpretación, evidentemente, me hace más relación con lo que ha pasado ahí. Es decir, esa ayuda, por un lado... Bueno, la ayuda es tremendo. Esa ayuda, para mí, tiene que ver con el pasado. Pero es que lo de ya es la hora, también puede ser, es la hora de ejecutar a la gente. Es decir, yo también realmente lo interpreté por ese... Siempre en el caso Clara Alfonde, que evidentemente son sonidos, todo el mundo lo dice también, ¿no? Que podemos interpretar lo que creemos y para algunos quizá condicionamos. Pero desde luego que hay un sonido que parece voz humana y que dice algo... Desde luego. Bodega, Casa Alfredo, máxima oscuridad, por la noche, no hay nada, en mitad del campo... Es que no hay, es imposible que haya... Tú ves en Google Maps donde está situada la bodega, y es un campo de cereal, y en medio un puntito... El campo de Castilla. Y ahí está la bodega. 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 sería muy interesante ahora yo no sé si queréis que lo hagamos pero podría ser interesante a todas estas personas de la arqueología claro que tiene que haber y existe especializada en este tipo de hechos a lo mejor ahora están pensando que también han tenido hemos contado casos de represaliados y de diferentes ámbitos y que luego pasaban cosas en esas fosas y estaban ahí los cuerpos y no se sabía algo más sobre el informe Uriarte Clara que nos puede aclarar simplemente para que quede constancia de las pruebas que hizo Uriarte hizo un análisis radiológico electromagnético de la calidad del aire que era bastante buena curiosamente teniendo en cuenta el entorno del que estamos hablando la temperatura, la humedad y de los infrasonidos el único de estos que arroja algo que sí puede ser de cierta forma interesante para lo que es la investigación parapsicológica es el análisis de los infrasonidos porque sí que se detectaron infrasonidos picos concretos de infrasonidos en determinados momentos de la noche lo que nos da que pensar que en cierta forma sensaciones que se han experimentado en el interior de la bodega podrían tener esa parte de explicación quitando el hecho de que luego esas voces no pueden explicarse por los infrasonidos evidentemente Alfon, Medina del Campo es un entorno que nos vuelve a dar una gran sorpresa es un lugar donde nosotros hemos hecho un programa de radio por ejemplo en directo un lugar con muchísima historia o sea, nódulo de Castilla y nos da la sensación que en las diferentes capas hay diferentes sorpresas pues sí ya no solo los estratos de la propia tierra sino también los estratos de la propia historia que siempre hay que hay que dejar un poquito el uso de nuestra razón eso eso nunca ha pasado y hay que pues las leyendas populares lo que cuentan eso es lo que nunca falla porque algo tiene que haber para que se haya transmitido generación a generación y no solo este caso sino que hablo también de los hombros Chopo o muchas historias que se han investigado hay que desenterrar hay que seguir investigando dentro de esa cultura ese saber popular donde los propios municipios aparte de sus tradiciones tienen sus leyendas y muchas de ellas que todavía no están descritas y no están descubiertas es como un GPS paralelo está el Google Earth Google Maps están los 3D de las calaveras impresionante clara el trabajo pero luego hay otro GPS que es el de los ancianos el de las generaciones que se transmite en una cultura oral y que por algún motivo ahora desdeñamos más que antes pero bueno en Medina del Campo señores tienen que poner dentro de poco una escultura de Alfon Arranz o sea no hay la menor duda con su entrañable mítico lo reconozco yo también soy absolutamente fan legendario hubo un coche legendario Alfon que era el 124 de JJ Benítez sea 124 de JJ Benítez y ahora está el Talbot Horizon de nuestro querido Alfon de verdad un punto de humor pero en una historia que es brutal absolutamente brutal y que refleja que el dolor a veces parece que permanece clara gracias compañera nada y ya una cosa interesante lo que dijo Aldo bueno es verdad es que sin tener ni idea lo hemos remarcado recuérdalo recuérdalo claro es que él habla de una prisión y de un lugar donde desde ahí se les trasladaba para darles muerte en otro sitio claro en ese momento cuando hicimos el reportaje no podíamos ni imaginar trasladar porque tú puedes cuando Aldo está allí ubicarlo allí no 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 se trasladaba y se les daba digamos muerte en otro sitio no podíamos imaginar siquiera que lo que decía Aldo iba a materializarse después en la aparición de esta bodega las cosas de Aldo y como la arqueología y la sensibilidad se siente hoy por parte de los arqueólogos de otras personas que no han estado allí también lo sienten es que es alucinante gracias compañero como siempre una fabulosa investigación y que también es un poco la vuelta a los reportajes clásicos de misterio pero este que reverberación nunca mejor dicho tiene es impactante estábamos todos ahí esto es lo que tiene este programa ¿Qué es lo que tiene